No es para nada difícil estudiar en Rusia, de hecho resulta mucho más fácil que en otros países de Europa y Estados Unidos. ¿Es difícil estudiar en Rusia? Cuando piensas en estudiar en Rusia, tal vez pensarás que es demasiado complicado el idioma, los precios, elevados costos de vida, entre otros factores. Hoy venimos a decirte que todo esto no debe preocuparte. Estudiar en Rusia no es para nada difícil. Mire el video completo para saber por qué. La Federación Rusa se ha vuelto muy conocida entre estudiantes extranjeros debido a las increíbles facilidades que ofrece en el trámite para realizar estudios universitarios en sus universidades. Solo necesitarán de algunos requisitos muy simples y con la asesoría correcta. En este caso, nuestra organización es la mejor opción. ¿Sueñas con aprender ruso? En nuestra organización estamos para enseñarte. Solo debes darle clic al enlace que te dejamos en la descripción y ya estarás inscrito dentro de una clase de ruso completamente gratis. Estudiar en Rusia es muy económico, incluso para extranjeros. Puedes estudiar una carrera en este país desde 900 dólares, incluso menos. Otro factor importante son los gastos de vida, los cuales también son muy accesibles. Con 300 dólares al mes puedes pasar alojamiento, comida, transporte, servicios básicos e incluso alguna salida o paseo de vez en cuando. El idioma tal vez sea lo que más le preocupa a algunos, pero al aceptar estudiar en Rusia deberás pasar por un periodo preuniversitario por el que pasan todos los estudiantes extranjeros. Este curso se realiza antes de empezar la carrera para que aprendas el idioma a la perfección y conozcas un poco de la carrera. Todos lo aprueban, así que tómalo con calma. ¿En cuál ciudad de Rusia te gustaría vivir? Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!